Ok, aquí estamos con el video. Déjenme presentarles a Sari. Ahí está Sari. Pensamos arreglarle la casita, porque esa ella la ha escogido ahí. Entonces pensamos hacérsela bien y ahorita me va a hacer el favor aquí la hermana de grabar. Le vamos a dar comida. Acérquese aquí hermano. Sari, Sari, tranquila Sari. Tranquila Sari, tranquila, tranquila. Sari. Toma Sari. Toma. 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 No, no la está grabada. ¿Sí la ve ahí? Sí. Tranquila Sari, ¿dónde está esa niña? ¿Dónde está esa niña? Mire que limpia. Sí, verdad. ¿Cómo hará para mantenerse tan limpia? ¿Cómo se peina? Mire la colita. Ajá. Bien limpia. No tiene eso. Otra Sari. Sari. Vamos Sari. Yo le iba a traer pan, pero... Aquí la Sari. Toma. Toma Sari. Toma. 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 Toma